Ayer, hoy y mañana No me siento bien haciendo esto Pues deberías, es un gran artículo La fuente no es fiable, es pronto para publicarlo Por desgracia, así es como funciona este sector hoy en día, Richard Haciendo pasar rumores por hechos, destrozando carreras No me gusta hacer esto Mire, Richard, los canales de Noticias 24 horas y los blogs están acabando con nosotros O seguimos el ritmo o morimos Carl, solo dame un día más para poder contrastarlo Lo siento, tengo un plazo que cumplir KFCH acaba de recibir la noticia de que Dan Jankowski, el auditor general de la ciudad, ha fallecido Jankowski fue protagonista de un artículo escrito por Richard Kern publicado en el Standard Beer, en el que se acusaba a los altos cargos de la auditoría de malversación de fondos Según declaraciones del portavoz de la policía de Tulsa, podría tratarse de un suicidio Si, vuelvo a ir a la mañana por el tiempo Si, vuelvo a ir a la ciudad, loco que van a la mañana por el tiempo Through los años Estaba en tu nombre Y en el momento de estar pm Si, vuelvo a ir a la noche por el tiempo Si yo puedo mover tu mano Y decirte justo lo que necesito Y me sentí Y te daré 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 If I could go back in time I'd dry your tears The man was broken Wonderkern, adorado marido y padre I'll tell you just how much you need Would you stay me dead And promise you'll never leave me Hello Dusty, ¿dónde está mi editorial? Vaya, mira quién está aquí Me rompiste el corazón cuando te fuiste a la Gaceta de New Hampshire Venga, Dale Con 19 años, un dólar 75 más la hora era mucho dinero No sé de ti desde el Gerald, ¿qué pasó? Oh, y mi premio Pulitzer, ¿dónde lo habré dejado? Estaré en mis otros pantalones El pueblo no ha cambiado No, ni tampoco las noticias Iba a revisar el artículo sobre el concurso de tartas de este año Vaya, ¿todavía siguen haciéndolo? ¿Recuerdas el año que la cubriste? Tú intentaste exponer que el ganador comía las tartas medio rellenas Eras único, chico Bueno, ahora soy otro ¿Y qué te trae de nuevo por aquí? Pues la verdad, no lo sé ¿Sabes quién está de baja? Eddie Brewer, por maternidad Así que estoy buscando un reportero Me vendría bien uno de tu calibre Gracias, Dale Pero no sé cuánto tiempo me quedaré por aquí Bien, ya sabes cuál es tu mesa Gracias, Dale Gracias, Dale Gracias, Dale Gracias, Dale Bien, toma Gracias Nos vimos antes en la oficina Claro, soy Richard Kerr Lo sé, bienvenido a bordo Vaya, las noticias vuelan Aún no sé si me quedaré Yo soy el editor de los anuncios Me acuerdo de cuando trabajaba en los anuncios Antes estuve en distribución Lo sé, tenías 16 años Redactor publicitario a los 17 Luego el redactor más joven de la Gaceta de New Hampshire Y el periodista más joven de la Gaceta Y el dicho periodista No reportero Odio decir reportero Sí, yo también El escritor más joven del Times Lo dejaste Un año en la Gaceta de Boston Lo dejaste En el Vancouver Post Lo dejaste En Rochester American Lo dejaste Parece que teníamos un cierto patrón El Sacramento B Despedido Vaya, ¿cómo ha sido eso? Has dejado el estándar B Y eso nos lleva al presente ¿Cómo sabes todo eso? Cuando dejaste el instituto Y entraste en el periodismo Fue un libro el que te inspiró Todos los hombres del presidente Me estoy empezando a asustar, de verdad Gracias por el café Y cuando te fuiste a New Hampshire Le prometiste a Jackie Que te casarías con ella Cuando te subieran el sueldo Pero nunca volviste Vale, esto no me hace gracia Por cierto, todavía sigue en el restaurante En serio, ¿quién eres? Debo entregar los cafés Pero ya nos veremos Aquí tenéis Un buen plato de patatas fritas, ¿eh? Guau Entonces querrás que se lo cuente a Mous ¡Eh, Mous! A las Blaine les gustan tus patatas Mous, lo de siempre para Tak Y a los Blaine aún les gustan tus patatas Tak, deja de mirarme el culo ¿Qué? Oh, no, yo no... Solo se me cayó el tenedor Oh, debe ser un tenedor de goma Porque no lo he oído caer ¡Por Dios, Jackie! Lo siento, ¿vale? ¿Tak, te acuerdas de Richard Kerr? ¿Quién? Ah, sí, te sentabas a mi lado en geometría Siempre te copiaba en los exámenes Ahora eres un periodista famosillo, ¿no? En realidad Bueno, tengo que irme a cambiar de pantalones Me ha tirado todo el café encima Ten cuidado, tiene muy malas pulgas Nunca le dije que yo copiaba De la chica que se sentaba enfrente Quien a su vez copiaba de él Estás fantástica Oh, gracias ¿Qué tal? ¿Está tu madre? Está bien Viaja mucho Ha dado la vuelta al mundo varias veces De vez en cuando me envía una postal O me llama ¿Entonces no se volvió a casar? No Creo que no ha superado lo de papá Escucha, Jackie Yo te debo una disculpa No ¿Qué va? Decidme, Jackie, que venga Jackie, dame tu opinión ¿Qué tal un toque de cilantro con la crema? Mous Mira quién está aquí Hermie No puede ser No me lo creo El gran reportero ha venido a vernos Y aquí está el gran chef ¿Alguna vez pensaste que oirías cilantro saliendo de mis labios? Eh, Mous ¿Recuerdas lo que les hacías a los quarterbass de otros equipos? Mis fans me esperan Nos vemos Eh, me alegra verte Igualmente Siempre me encantó ese sonido Bueno Ponme al día Muy bien Ah, veamos Acabé el instituto y fui a Europa a encontrarme a mí misma Me encontré a mí misma Y luego dejé la universidad para ayudar a mis padres con el restaurante Luego se retiraron y se fueron a Arizona Así que ese fue el fin de la carrera de Jackie como abogada Y hace cinco años me casé Y a los seis meses me divorcié Lo siento Escucha, Jackie, todavía me siento fatal por lo que hice Mira, Richard, eso pasó hace siglos, está más que superado ¿Recuerdas esto? Sí, ¿cómo lo iba a olvidar? Nos enrollamos aquí hasta que nuestras narices se congelaron Oh, Dios mío ¿Por qué me tiras un pollo? Me he pasado once años ensayando lo que te diría Y era algo inteligente y duro y... Sincero Lo siento mucho No pasa nada, me lo merezco No sé qué pasa, perdona Esa herida no tiene buena pinta No puedo creer lo que acabo de hacer No, 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 no pasa nada Necesitas algo frío para la hemorragia Oh, Dios Ya estoy mucho mejor, gracias Déjame compensarte Pásate más tarde y te haré un pastel de carne Te encantaba nuestro pastel de carne ¿Te acuerdas? Sí, claro Con guisantes y cebollitas Y salsa de champiñones Escucha, ¿conoces a un tal Dí que trabaja en el Iguel? Sí, lleva poco aquí Es un encanto Le gusta el pastel de carne, como a ti ¿Por qué? Nada Lo siento mucho De verdad Creo que ha dejado de sangrar Hola Hola ¿Dónde está el doctor Farley? Delante de ti ¿Richard? Jeff Farley Fuimos juntos al instituto Jeff, hola Mírate, doctor, igual que tu viejo Sí, me quedé con su consulta ¿Y qué hay de ti? Reportero, ¿no? Periodista ¿Y qué tal te va? Esto... Sí Echaré un vistazo Sí, vaya Necesitarás puntos ¿Cómo te lo has hecho? Pues, bueno Salía del coche y pam Me di contra el techo ¿En serio? Aquí tenéis, caballeros Gracias ¿Qué las disfruté? Por vosotros ¿Tenéis hambre? Magnífica idea Veré si queda algo en la cocina Genial Ándate con ojo ¿Quién te ha dado permiso para tocarla? Vale No eres la primera que me lo dice ¿Qué tal tu comece? Está bien No sé qué decir Fue... ¿Dónde está ese pastel de carne que me he perdido durante 11 años? A su tiempo Tienes que ponerme al día Los años perdidos de Richard Kerm Hazme sentir orgullosa ¿Miento o la verdad? La verdad Bueno, en resumen Mi vida no ha resultado como me esperaba Ah, pues bienvenido al club Nos reunimos una vez al mes Y no cargamos cuotas Aquí está el cumpleañero ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Kermi! ¿Creías que olvidaría tu cumpleaños? Eso intentaba Pues deja de quejarte y sopla Que sople Bueno, me gustaría hacer un brindis Por Richard Que cuando era joven tuvo las pelotas de dejarnos Para perseguir su sueño Por el retorno del hijo pródigo Por Richard ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Fíjate en quién ha venido Ana, mírate No has cambiado nada ¿Tú tampoco? Cuéntame, ¿qué es de tu vida? Soy profesora en el instituto Mantengo a los chicos alejados de la tele durante unas horas Recuerdo que idolatraba a Sajota de Schalinger Y yo era una fanática de Ayn Rand Y solíamos discutir Sobre cuál era el responsable De haberse cargado a la juventud americana ¿Sí? Me gustaría que vinieras a dar una charla a los chicos Sobre cómo los medios de comunicación Han destrozado a la juventud americana No sé si me voy a quedar ¿Te lo pensarás? Claro Me alegro de verte, Richard Igualmente Los pollos congelados pueden ser peligrosos Genial Ya lo sabe todo el pueblo, ¿no? No Perdona por lo de antes No quería asustarte Es fantástica, ¿verdad? A ti siempre te han gustado las chicas simpáticas Vale Se acabó el juego Has pensado mucho en ella estos últimos 11 años ¿Quieres pararte una vez? Tal vez sea tu segunda oportunidad Si no sintiese nada por ti No te habría hecho esa herida Oye, Jackie ¿Te puedes creer que el cumpleañero se hizo eso saliendo del coche? Sí Soy un patoso de profesión Menuda situación tan rara Mi antiguo novio Conoce a mi novio ¿Qué? Siento lo de Jackie Joder ¿Tienes silenciadores en los zapatos? Sí, es cierto Durante unos 5 segundos me monté una estúpida película romántica Pero... Ya está De todos modos No sé qué pretendía encontrar al volver aquí ¿Qué esperabas encontrar? Bueno, a ti seguro que no ¿Qué haces con esa chaqueta, tío? Pasaron de moda en los 60 Volvieron a llevarse en el 2035 ¿Te esperan en el manicomio o qué? A mí también me dolió ¿El qué? Revivir ese momento con Jackie Muy bien ¿Quién coño eres? ¿No lo sabes? Soy tú, Richard ¿De qué estás hablando? Bueno, soy tú, con 55 años Feliz cumpleaños Por nosotros Eres yo, ¿eh? Bien, entonces dime cómo has venido No, espera No, 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 no Déjame adivinar ¿Fue un bucle temporal? ¿Una salida crepuscular? Nada de eso Estaba solo en mi unidad personal Lamentándome de las decisiones Que había tomado en mi vida Y deseando poder rectificarlas Cuando sin querer enchufé El ionizador de proteínas En el puerto de carbohidratos De mi administrador de nutrientes Y ¡puf! Estaba en el pasado Al menos eso es lo que creo que pasó Y aquí estoy Ajá Ya veo E imagino que si yo le contase esto a alguien Entonces... Pensaría que estás loco ¿O tú? Yo lo negaría Claro Pero... ¿Cómo explicas que no tengamos el mismo nombre? ¿Cómo llamaba Ben Bradley a Woodward y Bernstein En nuestra película Todos los hombres del presidente? Gustín Hola, Dick Gustín Así que hoy has ido al cementerio ¿La palabra acosador no te sugiere nada? No soy un acosador Es lo que hice al regresar aquí ¿Sabes? No metas a mi padre en tus locuras ¿Quieres? También es mi padre ¿Qué hay de nuestra mancha de nacimiento? La que tiene forma de caballo ¿Cómo sabes eso? Vale Ya lo pillo Eres amigo de mi madre Todavía sigue contando esa historia ¿Eh? Echo de menos a mamá Bueno, venga Se acabó Es hora de que te marches, loco Fuera de aquí Vaya Esperaba no tener que llegar a esto Pero tú lo has querido Tío, ¿qué haces? ¿Sabes qué? Voy a llamar a la policía ¡Tachán! ¡Nuestra marca! Oh, Dios mío ¿Recuerdas el mote que le pusimos? Pegaso Pegaso Me voy El cable de ignición Lo arranque Muy bien ¿Sabes qué? Esto no puede estar pasando No es un concepto aceptable No es físicamente posible ¿Verdad? No, tiene que haber una explicación razonable para esto Vale Oh, muy bien Dime una cosa Si tú eres yo Que no lo eres Entonces, ¿por qué estás trabajando en los anuncios por palabras Cuando había una plaza libre como periodista? Sabía que ibas a volver ¿Sabías que iba a volver? No sé por qué hablo contigo Además, así es como pasó ¿Cómo pasó qué? Mi vida hace 25 años Tu vida ahora El pollo congelado, por ejemplo Todavía tengo la cicatriz aquí Vale, mira No sé quién eres Ni lo que eres Ni para qué estás aquí Para ayudarte ¿Ayudarme a qué? A que no hagas lo que estás a punto de hacer Lo que has hecho siempre Marcharte Salir por patas Dejarlo todo Admítelo Hemos dejado trabajos muy buenos Y mujeres extraordinarias ¿Recuerdas lo que papá decía? No es bueno enterrar la cabeza en la arena Porque el trasero seguirá estando al descubierto ¿Se acuerdan? ¡Oh! ¡Ay! 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 ¿También te alojas aquí? ¡Oh! ¡Qué fantástica mañana! ¿Has dormido bien? Una pregunta estúpida. Vamos, tomaremos café en la oficina. Ya conduciré. ¡Vaya! Hace años que no conduzco uno de estos dinosaurios. Ni te imaginas con qué funcionarán los coches en unos 20 años. ¿Y con arroz? El problema es que en vez de importar petróleo de Oriente Medio, utilizaremos arroz del lejano oriente. Siempre igual. Hola. Trabajo en distribución. ¿No vas al colegio? No. A primera hora hay trigonometría. Una pérdida de tiempo, ¿no crees? Como si alguien te fuese a preguntar cuál es la cotangente de X. Lo dudo. Además, voy a dejar el instituto en cuanto cumpla 16. En tres meses, trabajaré aquí. Yo dejé el instituto a los 16 y, de hecho, comencé a trabajar en distribución. Ricky. ¿Ricky? Me encantan los periódicos. Me entusiasman. Leo seis al día de principio a fin. No los leo en Internet y odio los blogs. Quiero ser un periodista de verdad. Muy bien. Te haré una pregunta y quiero que me respondas sinceramente. Vale. Dispara. ¿Cuál es tu película favorita? Ah, fácil. Borat. Me parto con ese tío. Gracias. Pero la que me metió el gusanillo del periodismo fue... Todos los hombres del presidente. Esos tipos acabaron con Nixon. ¿Quién te dijo que dijeras eso? Nadie. Vale. Bájate los pantalones. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Bájatelos! ¡Déjame ver a Pegaso! ¡Vamos! ¿No tiene la marca? No. ¿Entonces Ricky no... ¿No soy yo con 15 años? Eso ya sería un poco raro. No eres tú ni yo. Es pura coincidencia. Dime, Richard. ¿Has pensado ya cuál será tu artículo? Eh... bueno... ¿De él no necesitas una historia sobre el gigante del ahorro? ¿Quién? Una cadena de hipermercados. El pueblo votará en dos días si decide poner uno en la calle principal. Me gusta, Dick. Gracias, Dan. Así volverás a familiarizarte con Glenville, Richard. Habla con la gente. A ver qué opinan sobre la posibilidad de que este cáncer invada a su pueblo. Oh, tranquilo, amigo. No empezaremos buscando problemas. Es solo una tienda. Dios mío, estáis cortados por el mismo patrón. Sé imparcial, Richard. Ahora, escúchame. No le hagas caso a él. Es un flojar de total. Llamarás así a los cobardes y flojos en 20 años. Tú sal ahí fuera y escribe un artículo. No te pongas límites. El hijo de Walter. Míralos cómo crecen. Yo le hice su primer corte de pelo. Si buscas el trozo de oreja que te falta, lo encontrarás en la caja de objetos perdidos. ¿Recordáis el artículo que escribió para la Gaceta de Neum Hampshire? Fue una fiera. Ya no escribo ese tipo de artículos. Tu padre habría estado muy orgulloso que descanse en paz. Amén. En realidad, escribo un artículo para el Eagle. ¿Qué opináis del gigante del ahorro? Es lo mejor que nos puede pasar. Nos, ¿desde cuándo hablas por mí? Ese hipermercado tendrá una sección de ferretería. Yo tengo una ferretería. No hace falta ser un genio para saber lo que eso significa. Bah, no le hagas ni caso. El gigante del ahorro nos ayudará a salir de este bache económico. Gracias a la nueva alcaldesa. Lleva menos de un año en el poder y ya ha hecho maravillas por aquí. Oye, ¿estamos aquí para charlar o qué diablos? Muy bien, Rita, te toca. Me quedo con Kevin Morse. Vaya perdedor, dicen que llora cuando se le cae la pelota. Eso es, porque tiene 10 años, Chuck. Por cierto, ¿qué sabéis de Dick, el tipo que trabaja en el Eagle? Muy bien, tu turno, Chuck. Larry. No, 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 espera, espera, Mark. No, 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 Morris. ¿Qué? Morris. Disculpe, ¿la alcaldesa? Excelentísima. Jackie. Hola, yo busco a la alcaldesa. Y ya la has encontrado. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería alardear. ¿Tu padre fue alcalde? Sí, durante 15 años. Creo que el pueblo no quería cambiar el nombre de la placa, así que me metieron un poco de presión. Dell me ha pedido que escriba un artículo sobre el gigante del ahorro. No te preocupes, es poca cosa. ¿Richard Kern? ¿Poca cosa? Un amable y bondadoso Richard Kern. Son cinco hectáreas que pertenecen al pueblo, un terreno que no ha dado beneficios en años, lo vendemos al gigante del ahorro y, pingo, recibimos dinero. Lo mejor es que cuando el hipermercado inaugure se prevé que aumentará el turismo un 20% y que el empleo ascenderá en un 15%. Y eso solo el primer año. Vaya. Hola, chicos. Hola. No olvidéis la reunión del viernes, necesitamos vuestro apoyo. Hasta la vista. Richard, este trato es lo más importante que he hecho en mi vida y jamás he estado tan segura de algo. Así que, adelante, dispara, hazme las preguntas. Muy bien. ¿Por qué no me contaste que tenías novio? Sí, gracias por no contarle nada. ¿El pollo? No te preocupes. ¿Vais en serio? No lo sé, supongo. Me alegro por ti. Hola, cariño. Hola. ¿Cómo va tu cabeza? Ah, mejor, sí. Bueno, me voy ya. Tengo que escribir. Sé bueno. ¿Estás pensando en marcharte de nuevo? ¿Por qué? ¿Qué le has quitado a mi coche esta vez? ¿El motor? Nada. Pero si vas ahora, cometerás un error. ¿Y por qué? Porque te casarás con ella. ¿Con Jackie? Ahora, haz el favor de escribir ese artículo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Hola. Ricky. Hola, quería pedirte disculpas por lo de antes y explicarte por qué... Olvídalo. No pasa nada. Supongo que estarías teniendo un momento senil. Una pregunta, ¿te importaría venir a dar una charla al periódico de mi instituto? ¿El Roble? ¿Todavía se publica? Soy el editor. Bueno, es que le prometí a Ana Palindrom que daría una charla en su clase. Ya lo pillo. Pero intentas ligarte a la señorita Palindrom. No, te equivocas. Está bien, está bien. Le daré una charla a tu equipo. Pero ahora, márchate, por favor. Tengo que terminar este artículo. Lo organizaré. Qué sorpresa verte aquí. ¿Qué? ¿Este es tu artículo? Sí. El gigante gana. A todos les encanta. A todos les encanta Jackie. ¿Has investigado el historial del gigante del ahorro? No. ¿Has hablado con algún funcionario de otros pueblos donde esté el gigante? No. ¿Y qué hay de lo de ser imparcial? Soy yo quien escribe el artículo. Pues hazlo bien. Investiga, profundiza, setenaz y te haces llamar periodista de investigación. Pues sí, es lo que soy. ¿Y sabes qué he encontrado? Prueba A. Esta es una descripción de mi marca de nacimiento, sacada de los archivos públicos del hospital de Glenville. ¿Dónde lo encontraste? Yo no he estado en el hospital de Glenville desde que nací. Sí, claro. ¿Y qué hay de Laszlo? ¿Quién? El tatuador de la casa de empeños te tatuó el culo con la prueba. Lo siento, tu farsa se ha terminado. Laszlo, Laszlo es un junkie, no regula, ni siquiera recuerda quién es el presidente. Esto no es un tatuaje. Entonces, ¿qué hacías en la casa de empeños? Intentaba recuperar una cosa. ¿Recuerdas el reloj de papá? ¿El que nos dejó en el testamento? ¿El que empeñamos para comprarle a Jackie el anillo que nunca le llegamos a dar antes de irnos? Vale, ¿cómo es? Fui a ver si seguí allí para poder recuperarlo. Pero ya no estaba. Muy bien. Vale, enséñame algo que te identifique. Enséñame un certificado de nacimiento o tu carnet de conducir. Dime qué número tienes. 3-7-4 a la décima potencia. El sistema ha cambiado totalmente, tienes que creerme. ¿Sabes lo que creo? Creo que voy a coger este artículo. Voy a entrar en el despacho de Dell. Se lo entregaré. Y luego iré a mi camioneta. Ahora pisaré el acelerador y no miraré hacia atrás. ¿Y qué pasa con Jackie? Jackie tiene su vida, mientras yo tengo que encontrar la mía. Y te sugiero que tú hagas lo mismo. No te puedes ir ahora. Ya me he ido. ¿Nos vamos? Tienes una charla en el roble. Está igual. Igual de como siempre. Eso lo escribí yo en mi último año. ¿Quién es JB? Da igual. Ya lo descubriré. Y este es mi equipo. Hola, chicos. ¿Por dónde empiezo? Estuve en deportes mi primer año. Y escribiste sobre el equipo de fútbol. De cómo faltaban a los exámenes y aún así aprobaban. Todo el equipo estuvo castigado un año. Fue increíble. Oye, ¿has hablado con Dick? ¿Estáis todos locos en este pueblo? Mira, es mi trabajo saberlo todo. Ahora cuéntanos, ¿es cierto que nunca has durado más de un año en un periódico? Escribo un artículo sobre ti. Cuando publicas algo, suele salir alguien perjudicado. Sí, normalmente es así. Aunque no sea correcto. Tío, te estás ablandando bastante. Bueno, ¿me has pedido consejo sobre el periodismo? Pues toma nota. Sigue en el instituto. Gradúate. Ve a la universidad. Estudia, cásate y ten al menos dos hijos. Y vive tranquilo, lejos de complicaciones. Preferiblemente, como contable. Sobre todo, aléjate del mundillo periodístico. Tiene poco que ver con la verdad. Disculpadme. ¿Diga? ¿Qué? Vale, no, tranquilo, tranquilo, voy para allí. Tengo que irme. Pero, Del, lo dejé encima de tu mesa. Oh, las cucarachas lo cogieron y lo están editando mientras hablamos. Quiero el artículo ya. ¿De dónde lo has sacado? Lo encontré. Está bien, lo encontré en la mesa de Del. Es totalmente parcial. Todo a favor y nada en contra. Parece que el gigante del ahorro te paga una comisión. Me da vergüenza que lleve mi firma. ¿Tu firma? Ah, muy bien. Ya lo pillo. Eres un reporterucho frustrado que se ha visto obligado a retirarse, así que ahora la has tomado conmigo. Si es lo que crees, bien. Pero antes investiga un poco. Me largo de aquí. No puedes irte. Nunca jamás hemos dejado un solo artículo sin terminar. Deja de hablar en plural. Nos tragamos una avispa a los seis años. ¿En Iowa? ¿Dónde? ¿De qué pérdidas hablamos? No está mal. ¿Cuántas tiendas en New Hampshire? Sí, no es suficiente para dar la alarma. Vale, no, gracias por tu ayuda. Sí, dale recuerdos a la redacción del general. Sí, la próxima vez lo prometo. Vale, sí, cuídate. ¿Puedo hablar con ella un minuto? Claro. Vuelvo enseguida. El gigante del ahorro. ¿Qué le pasa? Bueno, quizá esté siendo demasiado alarmista, pero creo que deberías... Deberías. ¿Debería qué? Lo siento, no sé en qué estaba pensando, yo... ¿Me quedo o me voy? Vete. Buenos días, Kermi. Estoy preparando unas tortitas. Huele bien, Moose, pero tengo que hablar con Jackie. ¿Dónde está? En su despacho en el ayuntamiento. Enseñándole a todos su anillo. Jeff se lo pidió anoche. No, no sé en mi, no sé. No sé. Pero, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé en mi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Baja de mi coche! Si eliges suavemente su nuca con tu dedo y ni se ronronea como un gato. ¡Apártate! ¡Suscríbete al canal! ¿Las huellas dactilares por qué? Bueno, me robaron mi ordenador y este vaso estaba encima, así que el ladrón tuvo que haberlo movido para llevárselo. ¡Eh, buena observación! Por algo es un gran periodista de investigación. No ha habido un robo en los últimos dos años. Les diré que se den prisa. ¿Puedes tomar también mis huellas? Estarán también en el vaso, así que no me gustaría que me arrestaseis por robar mi ordenador. Te llevaré a la comisaría. Te llevaré a la comisaría. No hacen falta esposas. ¿Qué es lo que pretendes? Lo sé. No debí haberte besado. Estuvo mal. Del me enseñó tu artículo. Dijiste que sería poca cosa. Tus datos son engañosos. No tienen nada que ver con Glenville. Jackie, yo nunca... Crossbridge en Kansas, Scott Falls en Iowa. Es decir, claro que esos sitios no pueden tener un gigante del ahorro sin que afecte a las pequeñas tiendas. Allí hay más ardillas que personas, pero esto es Lone Island. Aquí hay un negocio para todos. Hemos invertido 15.000 dólares en un estudio de viabilidad. Menos mal que no publicará tu artículo. Jackie, nunca le di el artículo a Dell. Lo tiré a la basura. La votación sobre el gigante del ahorro es mañana y un artículo como este asustaría a todo el mundo. Deberías haberme preguntado mi versión. Lo intenté, pero estabas demasiado ocupada enseñándole tu anillo. ¿Entonces has ido por eso? ¿El qué? Has intentado sabotearme porque estás celoso. ¿Celoso? Ah, por favor. Te lo crees mucho. Está bien. Tal vez esté un poco celoso. Verte con ese anillo se me ha hecho bastante duro, pero no pretendía hacerte daño con el artículo y lo prometo, lo tiré a la basura. ¿Qué te esperabas, Richard? Volver a Glenville después de 11 años y que la pequeña Jackie lo dejase todo y saltase corriendo a tus brazos. Tengo una vida y soy feliz y por fin he encontrado a alguien bueno en mi vida. Así que por favor, solo aléjate de mí. ¡Jackie! ¡Jackie! Hola, Richard. Hola, Ana. ¿Bienes o te vas? Acabo de coger el libro del Dr. Zivago en la biblioteca. Dos personas enamoradas locamente, separadas por el destino cruel. Es muy trágico, pero no sé por qué me gusta. Me voy a casa con Boris Pasternak a encender la chimenea y sentir el frío invierno ruso. ¿Te apetece? No, tengo que... Dejaste tirada mi clase por dar una charla en el roble. Me debes una, Richard Kerm. Y también... Jack London, Edward Morgan... ¿Todos esos? Richard, siempre he querido decirte algo, pero soy muy tímida. Bueno, el alcohol me quita todos los prejuicios, así que por favor, suéltalo. Siempre sentí una enorme y frustrante atracción por ti. ¿Me buscabas, guapo? Siempre. Enhorabuena, por cierto. Gracias. No es nada fácil encontrar a tu media naranja. Sí, sí, lo sé. ¿Has visto a Richard? ¿Te has casado alguna vez? No, no. ¿Y tú? Solo con mi trabajo. Bueno, yo estoy empezando a pensar en divorciarme de mi trabajo. ¿Por qué? No ha sido un matrimonio muy satisfactorio. ¿Te sientes solo? Sí, a veces, cuando... Cuando pienso que estoy solo. Por eso... Intento no hacerlo. ¿Y tú? Bueno, he tenido mis, podría decir, relaciones. Que me han satisfecho solo momentáneamente, pero... En general, sí. Supongo que siendo alcaldesa me compararán con mi padre. Ha dejado el listón muy alto. Los padres siempre lo hacen. ¿Qué hacía el tuyo? Era electricista. Murió cuando yo tenía 11 años. Lo siento. Ah, él solía decir... A veces la vida es como el punto ciego de un retrovisor. Richard también tenía 11 cuando murió el suyo. Fue un día triste. Estáis bastante unidos, ¿no? Lo estábamos. No sé ni por qué estoy hablando de él. Es extraño. El padre de Richard también era electricista. Y los dos tenéis el mismo cumpleaños y el mismo nombre. Ah, qué raro. Sí, qué extraño. Pero tú, me gustas. Qué pena que no tengas 25 años menos. Sí, es una pena. Pero, ¿sabes? Richard es un buen tipo. Solo está confundido. Todos lo estamos. Iré a buscarle. Gracias por el café. Escucha, yo... Antes lo vi fuera del restaurante. Estaba hablando con Ana y se fueron en su coche. Bueno, debería irme. Richard, no puedes conducir en estas condiciones. Te prometo que estaré bien. Tengo una habitación de invitados. ¿Puedes quedarte aquí? No. No, estoy bien. Richard, dame las llaves. No, solo... ¿Sabes? Iré... Iré caminando. Son unos tres kilómetros. Sí, pero el aire fresco me vendrá bien. Gracias por esta noche. Dios santo. ¿Estás borracho? Sí. ¿Qué ha pasado entre tú y Ana? ¿Por qué? ¿No lo sabes? No me acuerdo. ¿Y de esto? Ah, sí. Claro que me acuerdo. ¿No te acuerdas? Vaya con el yo del 55. Escucha, cuando llegues a mi edad, tampoco recordarás muchas cosas por mucho zaamonio que tomes. ¿Za qué? Zaamonio. Un medicamento nuevo. Llegará al mercado en el 2016. Vale. Tal vez necesito tomar zaamonio porque no recuerdo haberle dado a Del mi artículo sobre el gigante. Pensé que lo había tirado a la basura. Lo hiciste. Fue donde lo encontré. Sabes, no le haces a Jackie ningún favor intentando protegerla de lo inevitable. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, quiero decir que... No, no. No quiero saberlo. No. No. Salga del vehículo. Las manos contra el coche. Rita, ¿qué está pasando? ¡Eh! ¿Transporta narcóticos? No, claro que no. Ah, relájate. Quería ver si seguía en forma. Tengo los resultados de las huellas. ¿Sabes qué? No importa. Ya sé cuál es el resultado. Siento que hayas perdido el tiempo. Me emocioné y creí que tenía un caso entre manos. Al final resultó que solo había huellas tuyas. ¿Qué? ¿Solo mías? Sí, coinciden exactamente. ¿Lo ves? Sí. ¿Qué te parece una sabrosa tortilla mexicana acompañada de ceviche y tortitas de maíz? Perfecto para empezar el día. De acuerdo, Moos, pero nada de jalapeños me repiten. Entendido. Hola, Chuck. ¿Moos has visto a Dick? No, no desde anoche. Un especial. El quita resacas. ¡Marchando! Jackie trabaja hoy en la cocina. No se encuentra muy bien. Ayer le devolvió a Jeff el anillo. ¿Por qué? Richard, ¿no sabes que sigue enamorado de ti? Moos, quiero cambiar mi pedido. ¿Qué tal las quesadillas con salchicha y guacamole? ¿Qué estás haciendo aquí, Richard? Jackie, no quería ser el motivo de vuestra ruptura. ¿Qué haces aquí? ¿Tienes hambre? ¿Es eso? Jackie, vamos, por favor, escucha. ¿Qué pasa que la profesora no te ha preparado el desayuno? Jackie. ¿O es que no os podíais mover de la cama? ¿Qué? ¿No? ¿Fue como te lo esperabas? Jackie, escúchame. No pasó nada, Jackie. Oh, no. Bueno, me han dicho que el médico vendrá a revisar tus radiografías. Richard, lo siento muchísimo. Últimamente he estado de mal humor. ¿Solo últimamente? Sí, porque recuerdo a una chica de quinto que le pegó a la enfermera de la escuela por ponerle una vacuna. Estaba loca. Jackie. Yo mejor te esperaré fuera. No, no, quédate. De acuerdo. ¿Y bien, Richard? ¿Cómo ha sido esta vez? ¿Lavándote los dientes? Fue culpa mía. Me lo creo. ¡Ah! Es lo que se ve en las radiografías, una fractura. Creía que buscabas una relación. Si lo que querías era una piñata, te la habría comprado. Jeff, eso no es justo. ¿Justo? ¡Ay! Es el cúbito, ya lo veo. Jeff. Sí, perdona, Richard. ¿Puedo venir esta noche? Solo quiero que hablemos. No creo que sea una buena idea. Me debes eso al menos. Por favor, Richard, discúlpenos. ¿Sabes qué? Se me ocurre otra cosa. ¿Y aquí nos disculpas tú un momento? Por favor. Veo que tienes un nuevo estetoscopio. ¿De qué estás hablando? Es para... reemplazar el que perdiste. ¿A qué viene esto? Muy bien, este es el trato, doctor. Número uno, no te acercarás a la casa de Jackie esta noche, ni ninguna otra noche. Número dos, si alguna vez, una sola, le haces daño, contándole tu pequeña indiscreción, escribiré un artículo sobre ti en el que se hablará sobre una negligencia médica y te dejará solo una opción en la medicina. La protología, en el zoo del condado de Suffford. ¿Me has entendido? Eres un flojarde. ¿Y esa sonrisa tan tonta? No lo sé. Soy un tonto feliz. ¿Vas a contarme lo que hablaste con Jeff? Ya te lo dije, estuvimos revisando las radiografías. Me siento un poco mal por él. Había olvidado lo mucho que echaba de menos este lugar cuando eres joven, no sabes apreciarlo. No resulta fácil apreciar muchas cosas. Por cierto, hablando de anillos, ¿qué pasó con aquel diminuto diamante que te di? Déjame adivinar. ¿Lo cambiaste por una bolsa de cacahuetes? No, nadie me lo cambió por cacahuetes. Así que lo guardé por algún sitio en el ático. Pero sí tengo esto. Y aquí es el reloj de mi padre. ¿Cómo lo...? Cuando te fuiste a la caceta de Neum Hampshire me enteré de que estaba en la casa de empeños y lo compré. Iba a ser tu regalo de boda. Gracias. Ya que yo lo empeñé para comprar el anillo. Bueno, así el círculo se ha cerrado. Richard, ¿por qué no volviste? No lo sé. Me lo planteé un millón de veces, pero yo pensaba que entonces tenía 19 años. No lo tenía claro. Ahora tengo 30 y no tengo excusas. ¿Qué pasa? 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 Eres yo. Yo soy tú, somos nosotros. Así que por fin me crees. Yo... no lo entiendo en absoluto, pero ¿por qué no? Nuestras huellas coinciden. Lo sé, es genial, ¿verdad? Es decir, tú sabes lo que sucedió, pero tengo tantas preguntas que hacerte. Cuando tenías 30 también tuviste a alguien como tú y le sucede a todo el mundo. ¿Por qué a mí? No puedo. Y ya guardó el anillo. Pero, por supuesto, tú también sabes eso. Todavía no me acostumbro. Mira esto. ¿El reloj de papá? Sí. Espera, ¿no deberías tenerlo tuya? Es una larga historia. Bueno, cuéntame todo. ¿Qué me va a pasar? No puedo hacer eso. No sería justo. Tienes que vivir tu vida. Vamos, cuéntame algo que puedas. Ah, bueno, está bien. Las televisiones y las pantallas de ordenador ahora son hologramas. ¿Y el calentamiento global? Todavía no se sabe. Bueno, ¿y qué más me puedes contar? Dime, ¿cuánto lleváis casados Jackie y tú? ¿Qué hace ahora? Hablemos en tu despacho. Está bien. Donald Brickhouse, el vicepresidente de adquisiciones del gigante del ahorro, va a nombrar un comité de expertos empresariales para intentar revertir lo que él llama un problema desastroso. ¿Qué tiene que ver esto con Jackie? ¿Qué problema? La bancarrota de pequeños pueblos en todo el país. ¿Otra vez con eso? El gigante del ahorro abre un hipermercado. Quita negocio a los vendedores locales que acaban cerrando sus tiendas, provocando un éxodo masivo del pueblo, cae en la bancarrota y se crea un pueblo fantasma. ¿Glenville? ¿Por qué no me contaste eso antes? Porque no me habrías creído hasta que creyeses que yo era tú. Vale. Vamos a llamar a ese tal Brickhouse. No podemos. ¿Por qué? Porque aún faltan tres años para que sea el vicepresidente de adquisiciones. ¿Perdona? Ahora mismo Donald Brickhouse trabaja en el departamento de envíos. En el gigante del ahorro ascienden muy rápido. ¿Cómo podemos informar de que las tiendas locales están cerrando y que los pueblos acabarán desapareciendo? No podemos. Aún no ha sucedido, pero lo hará en unos cinco años. ¿Y esa es mi fuente? ¿Un tipo que todavía ni lo sabe? ¿Sabes? Como periodista, esto es precisamente lo que quiero evitar. A veces hay que trabajar con lo que se tiene. Necesito tiempo para digerir esto. No lo hay. El pueblo vota esta noche. Tienes que contárselo a Jackie. ¿Y qué quieres que le cuente? ¿Que Glenville va a desaparecer en cinco años? Basándome en qué pruebas. Las cosas empezaban a ir bien entre Jackie y yo. Me gustabas más cuando eras un simple loco. Es muy duro. Te comprendo y sé lo que pasa por esa cabeza ahora mismo. Creo que tenemos que ir a un sitio. Yo también estuve enfadado con él. Yo no estoy enfadado. No se marchó, Richard. Se murió. ¿Crees que soy idiota? No tiene que ver con la inteligencia. Lo que piensas aquí y lo que sientes aquí son dos cosas diferentes. Lo que siente el corazón es más fuerte. Si él siguiese vivo todo sería distinto. Me habría dado una patada en el culo y habría dicho piensa en lo que estás haciendo. Tal vez por eso estoy aquí. ¿Y en qué te convertirías? ¿En tu propio padre? Te parecerá curse. Pero en cuanto dejes de huir empezarás a vivir tu vida. ¿Sabes? Una persona murió por algo que escribí. Algo que podía no ser totalmente cierto. Oye, lo sé. Recordar aquel día me revuelve el estómago. Y me pides que lo haga de nuevo. Si no lo haces el pueblo desaparecerá. Y si lo hago perderé a Jackie para siempre. Tenemos que hablar. Ahora no puedo después de la votación. No, antes de la votación, Jackie. Es demasiado importante. Lo siento, tendrás que esperar. Ni siquiera sé por qué nos molestamos en votar. Nadie en este pueblo está en contra. Entonces, permitidme que me presente. Tú no cuentas, Jack. Tú estás en contra de todo. No es cierto. Fuiste tú quien abucheó a Santa Claus en el desfile de Navidad. Oye, Santa Claus no es una mujer. Sentaos todos. Gracias a todos por venir. No necesito deciros lo importante que es esto para Glenville. No solo estamos votando por nuestro presente, sino lo que es más importante por el futuro. Y bla, bla, bla. Sabéis que estoy aburrida de oírme hablar a mí misma sobre este tema. Así que vayamos al grano. Como es costumbre en este pueblo durante más de un siglo, votaremos levantando la mano. Y esta vez no quiero pillar a nadie levantando las dos manos. ¿Y qué pasa si tienes personalidad múltiple? En tu caso, Tag, no te molestes en levantar ninguna. Muy bien. Aquellos que estén a favor del gigante de la Oro... ¿Puedo decir algo? Antes de que votéis, debéis considerar esto. El gigante de la Oro es relativamente reciente sin apenas ningún historial. Richard, ¿qué estás haciendo? Deja que hable. ¿Queremos ser conejillos de indias? Nadie sabe qué clase de efectos causará una tienda tan grande a nuestro pueblo. ¿Nuestro pueblo? Ni siquiera vives aquí. Pero nací aquí. Y me crié aquí. Todos conocíais a mi padre. Él solía decir no es bueno enterrar la cabeza en la arena porque el trasero seguirá estando al descubierto. Mirad, no estoy diciendo que las grandes cadenas de hipermercados sean un problema, pero hasta el momento el gigante de la Oro muestra síntomas de serlo. Tal vez tenga razón. Sí, tal vez tenga razón. Yo vendo gusanos para la pesca. El gigante de la Oro venderá también gusanos. Seguro que no. ¿Puedo quedar contigo un momento? Jackie. Glenville se va a ir a pique. Pruebas. Quiero pruebas. ¿Dónde están tus cifras? ¿Quiénes son tus fuentes? No tengo nada concreto aún. ¿Por qué haces esto, Richard? Escucha, esto te va a sonar raro, ¿vale? Así que... Por favor, intenta abrir tu mente. Bien, imagina que tú supieses que algo va a suceder antes de que suceda y al saberlo puedes cambiar las cosas. Quiero decir que habrías evitado un desastre. ¿Me sigues hasta hoy? Idiota. Es toda culpa mía. Sí. Once años y no has cambiado ni un pelo. Cualquier cosa por un artículo o por tu carrera profesional sin importar a quién dañas. No, he cambiado, Jackie. Díselo tú. Es verdad. Eh, los nativos estamos cansados. ¿Votamos? No, tengo que contrastar los daños. Del, ¿puedes volver a publicar el estudio de viabilidad mañana? Claro, irá en portada. Con eso estará todo aclarado y votaremos el lunes. De acuerdo. Y nada, ni nadie conseguirá que esto se pare. No dejes que te lleve su terreno. ¿Tienes razón? ¿No tenías nada mejor? ¿Cómo estás? Mientras sigas sirviéndome estos, seré un tonto feliz. ¿Qué es lo que has dicho? ¿Cuándo? Me parece que has bebido demasiado. Y por eso espero poder decirte esto sin que intentes darme una bofetada. tal vez Richard tenga razón. Tal vez tengas que retrasarlo del gigante del ahorro hasta tener los datos. Dick, me gustas. Déjalo ya. Tú también me gustas. Eres genial. Gracias. Siempre lo has sido. ¿Te pareces a alguien con quien salí? ¿Y qué pasó? Salí corriendo como un cobarde. ¿Y nunca te casaste? No. Nunca volví a conocer a nadie como ella. Me arrepentiré toda la vida. ¿Y dónde está ella ahora? Es algo difícil de explicar. Ve a verla. Nunca es demasiado tarde. Al menos para algunos. ¡Richard! Sé que estás ahí dentro. Tienes que creerme. Así no es como se suponía que terminarían las cosas. Vamos, Dick. ahora no me abandones. Jackie, espera. Le han hecho varias pruebas. Escucha, lo siento. Sí, estoy aquí por Dick. Anoche estuvo en el restaurante. Bebió demasiado y lo llevé a casa en coche. Es un hombre triste y solitario. ¿Qué quieres decir? Me habló de una chica, la única a la que quiso en su vida. ¿Te habló de eso? Y lo más triste es que nunca se casó con ella y desde entonces vive arrepentido. ¿Nunca se casó con ella? No. Ha estado solo toda su vida. ¿Entonces nunca se ha casado? ¿Eso es lo que él dijo? Lo siento. Disculpe, ¿es usted amigo de Dick Gustin? Sí, estamos muy unidos. No tenemos siquiera su historial médico. ¿Sabe si se medica para el corazón? No sé si tiene corazón. ¿Le importaría echar un vistazo en su habitación del hotel? No, en absoluto. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aún no lo saben. Gracias por ver el video. Me marché el día que Jack y Jeff se prometieron, no lo soporté. Gracias por ver el video. He tenido una vida bastante, ya sabes, mediocre e infeliz desde que tenía tu edad. Y lo peor de todo es que he tenido que vivirla solo. Así que cuando por algún extraño milagro me vi de vuelta aquí, pensé que era la ocasión de cambiar las cosas con Jackie. ¿Y qué pasa ahora? ¿Sobrevivirás? No lo sé. Yo me fui, tú te quedaste, ahora todo es diferente. Esto es territorio desconocido para mí y también para ti. Sí. Sinceramente, ya no sé ni por qué me importa si vivo o no. Vale, pero a mí sí me importa. No quiero palmarla con 55 años, ¿de acuerdo? ¿Sabes? No quiero saber cuándo la palmo, es demasiado raro. Hola. Buenas noticias. Por suerte no ha sido un infarto. Creemos que ha tenido un pseudoaneurisma, probablemente causado por el estrés. Así que necesita descansar. Y esta noche le daremos el alta. Gracias, doctora. De nada. Gracias. Alégrate, saldremos de esta. Qué bien, pero Jackie no. ¿A dónde vas? Voy a enseñarle la necrológica. No puedes hacerlo. ¿Por qué no? Como dijiste, es horrible saber cuándo vas a morir. Déjalo estar. No, no pienso dejarlo estar. ¿De acuerdo? Aunque no podamos tenerla, haré todo lo posible por asegurarme de que ella y Glenville vivan. ¿Y qué vas a hacer? Decirle hola, Jackie. Tengo un mensaje importante del futuro. Ya cree que estás como una cabra. Bueno, así no tengo nada que perder, ¿verdad? ¡Vamos! ¿Sabes qué? Eres un jodido mentiroso. ¿Dices que has venido a cambiarme? Todo mentira. Tú no has cambiado nada. Mírate. 55 años y sigues siendo un rajado. Esto es para Dick Gustin. Estas las envía de él y los chicos de Liguel. Es de Ricky. Y esto... De... Esto es de los chicos de la barbería. Oye... ¿Dejarás tirada a toda esta gente? Muy bien. ¿Qué se supone que hacemos ahora? Lo que mejor hacemos. ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Seguro? Es lo que yo digo, ¿no...? Vale, muy bien. Vale, vale, vale. Pero me ocupo yo. Ahora me toca a mí. Déjame acabarlo. Es mi artículo. Déjame acabarlo. Y se te ocurra acercarte al ordenador. Eh, 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 eh. ¿Qué haces ahí? ¿Vas en serio? Ah... Eso está muy bien. Ya no tengo miedo, porque ahora ha llegado la hora. ¿Qué? ¿En qué estáis pensando? ¡Fuera! Es muy bueno. Nunca saldrá publicado. ¡Venga ya! Sois unos quejicas que no saben la suerte que tienen. Poder escribir lo que quieras sobre el tema que sea. Que te publiquen en un periódico de verdad y que te lea un público inteligente que sepa apreciarlo. Y no una panda de cromañones de instituto a los que lo único que les interesa es cómo va vestida Lady Gaga. Es domingo, ¿verdad? Todo el día. ¿Sabes el código? Es fácil de adivinar. La fecha de nacimiento del director. Vaya, este sitio no ha cambiado nada. Espera, ¿tú también estudiaste aquí? Sí, en aquella esquina grabé mis iniciales. Chicos, tenemos trabajo. ¿Qué pasa? ¿Estás loco? Vaya, este sitio no ha cambiado nada. Ah, el roble es gratis, no se puede... Lo sé, lo sé. Hablaba en sentido figurado. Vale. Érase una vez un pequeño pueblo. Un pueblo tan hermoso que parecía la fotografía de una postal. En este pueblo vivía un niño. Iba creciendo y cada cosa que el chico hacía tenía una conexión con el pueblo y con sus habitantes. Se sentía arropado y seguro. Él imaginaba que sería así durante el resto de su vida. Pero algo sucedió que lo cambió todo. Por primera vez, el chico se sintió perdido, abandonado, fuera de lugar. Entonces, cuando cumplió los 18, hizo sus maletas, hizo promesas a la chica que amaba, que serían imposibles de cumplir. Y se marchó dejando al pueblo y a la gente que había sido una parte tan importante de su vida. Tal vez para llenar el vacío, tal vez para labrar su propio destino, o tal vez para empezar en otro lugar. No sabía realmente lo que hacía. Y lo que encontró fueron otros pueblos, otras calles principales, otras ciudades, cada cual muy parecida a la anterior. Y la gente no era como la de su pueblo natal. Siempre con presas, pero perdidos, sin un destino fijo. Todos rodeados de personas, pero muy solos en el fondo. Pronto descubrió que se había convertido en uno de ellos y que lo que buscaba no lo encontraría hasta que volviese al sitio del que había escapado y se juntase de nuevo con la gente que tanto le había ayudado a hacerse un hombre. Se sintió sorprendido y a su vez reconfortado al comprobar que su pueblo estaba exactamente igual que cuando lo había dejado. Cuando te vas mucho tiempo, te olvidas de lo que es tu hogar y de lo que faltaba hasta que regresas. Y lo que yo veo es un pueblo que, a lo largo de más de 100 años, se ha forjado su destino, sin poner en peligro su personalidad o su carácter. Así que mi pregunta para los habitantes de Glenville es, ¿por qué tiene el gigante del ahorro que ser parte de nuestro destino? Sí, los cambios pueden ser positivos, pero también pueden estropear el delicado equilibrio de un estilo de vida y convertir algo que adorabais en algo mediocre o incluso peor. ¿No deberíamos preservar nuestra historia en lugar de arriesgarnos a que se extinga? Adoro este pueblo, casi del mismo modo en que adoro a la mujer que dejé hace 11 años. A veces, cuando uno tiene miedo, escapa. Pero yo ya no tengo miedo y ahora es la hora de que yo empiece a vivir mi historia en el único pueblo y con la única chica que he querido, si todavía me acepta. Os animo a que no cambiéis la cara de nuestro pueblo. Seamos la excepción a la regla. Hola, Dick. ¡Pumplausos! ¡Toc, toc! ¡Pumplausos! 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 La Universidad de Colombia concede a Richard Kermel el premio Pulitzer de Periodismo. La Universidad de Colombia ¿Dónde has estado, cariño? Jackie, eres tú. ¿Te encuentras bien? Sí, solo salí a dar un paseo. Richard nos esperan todos en el restaurante. ¿Me has llamado Richard? Pues claro, ¿seguro que estás bien? Mi cicatriz favorita. Te sellé mi amor de por vida con un pollo congelado. ¿Recuerdas? Vaya, deberías salir a pasear más a menudo. Luego terminamos esto, Grandullón. Tenemos que irnos, es tarde. ¿A dónde vamos? Qué gracioso. Dame un minuto, ¿vale? Amén. Gracias. Gracias. Mamá, hola. Papá. Polly. 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 Dile hola al abuelo. Tiene los ojos de Michael y la nariz de su abuelo. Ricky, me alegro de que hayas venido. ¿Bromé, alcaldesa? No me iba a perder esto. ¿Sigues siendo alcaldesa? ¿Qué dices? Y tú sigues siendo un tipo listo, ¿eh, Richard? No me pidas que me baje los pantalones. Ricky, leí tu artículo en el Times de hoy. Increíble, como de costumbre. La culpa la tiene mi mentor. ¿Bebidas? ¿Qué me he perdido? ¡Mush! ¡Feliz aniversario! ¿Pastel de carne? Por supuesto. ¿Seguro que te encuentras bien? Sí. Solo soy... un tonto feliz. Jackie... ¿Te acuerdas de un tipo hace... unos 25 años... que se llamaba Dick? Sí, más o menos. No recuerdo bien su cara, pero... era un tipo agradable y le gustaba el pastel de carne. Luego un buen día desapareció. ¿Por qué? No importa. 25 años juntos. ¿Cuál es el secreto? Cada día es... como el primer día. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante. Kierkegaard. 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 Kierkegaard.